Se le deben 350 millones de dólares, pero después que yo gané, yo no le he comprado un peso de petróleo. Que en 2012, las haitianas estaban pariendo 7200 nacimientos. Nosotros no fuimos los que creamos los problemas que hay en Haití. El gobierno se ve patas arriba. En el caso de Carolina, todo es su papá. Pero hermana, si usted va a ser la candidata, usted tiene que asumir compromiso usted. Una vez más, con todos ustedes, su programa Libre Mente por VTV. Y también nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales gracias al poder de Internet. Saludando, como de costumbre, nos acompaña Del Vilano Franco, Pedro René y un servidor, Mario Herrera. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, todo bien. Un saludo a todos. Tenemos un invitado estrella aquí. Bueno, saludos a todos los amigos televidentes. Saludos, Mario. Saludos. Saludos, Pedro. Estamos un poquito afónicos, pero estamos aquí para darle las mejores informaciones. Usted sabe que hay muchas lloviznitas y muchas cosas. Entonces, nosotros los que estamos anémicos, fácilmente caemos en cualquier cosa de esas. Está boceando en las redes. Y no hay medicamentos. Usted sabe que la farmacia del pueblo es tan vacía y ahí es que uno tiene que ir. Mario Lama, hay un desastre con los hospitales. Usted se va a curar hoy. Con el invitado que tenemos. Miren, el invitado que tenemos, el que nos acompaña el día de hoy, es un joven experimentado en la comunicación, en el periodismo. Ha dirigido varios proyectos de comunicación en televisión, en radio. Tiene experiencia de Estado en la comunicación política, pero sobre todo dirige un proyecto comunicacional que se ha convertido en un toque de queda en las mañanas, haciéndole competencias a programas tradicionales, con un nuevo toque, un nuevo enfoque. Y varios jóvenes luminarias ahí también. Hoy nos acompaña el coordinador del rumbo de la mañana, Elvin Castillo. Ay, chico. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué me da? Ay, chichi. Sí, 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 claro, el hombre tendencia, pero tú sabes, Elvin, que sería muy importante que tú le digas a los amigos televidentes de dónde viene Elvin. Porque es muy fácil, a veces, cuando ya las personas ven la figura, cuando ven un proyecto todo cuadrado, piensa que fue que lo sacaron de una equinita y lo pusieron ahí. No, no que eso se fue construyendo. Mucha gente dice, coño, ¿y ese negrito si tiene suerte? ¿Quién será que lo está baqueando? Pero no, hermano, como tú dices, Delvin, yo tengo ya 20 años de carrera. Yo duré, mis inicios se remontan al año 2005, 2006. Así es. Comencé en los medios de la mano de don Julio Martínez Pozo y sus hijos en una empresa que se llama Humarpo. Yo inicié en los medios haciendo comunicación deportiva. Era lo primero que yo hacía. Yo era cronista deportivo, cronista deportivo. Y entonces, después que duré alrededor de cinco años en eso, a mí siempre me gustaba la política, pero en esa época no había espacio para los jóvenes en los medios hablando de política. Eso era selectivamente para los viejos Robles. Y yo esperando un turno, esperando un turno. Hasta que ya después de cinco o seis años en eso, se me dio la oportunidad ya mismo, con don Julio y los muchachos. Y ahí comenzamos a hacer opinión, la comunicación política. Hasta que ya en el 2020, entonces yo decidí salir de Humarpo y lanzarme a armar un proyecto propio, que es lo que ya en enero de este año cumple cinco años. Nosotros empezamos en Cachicha, duramos dos años ahí, y ahí a los dos años nos movimos a RCC Media en el rumbo de la mañana. Y gracias a Dios estamos ahí, pero se dice rápido, se dice fácil, pero son casi 20 años cogiendo pelas, humillaciones, haciendo la fila, que te digan que no, que no hay publicidad, que todas, cogiéndolas todas, esperando un turno al bate. Y gracias a Dios ahora, después de tantos años, de la perseverancia, de la constancia, pues uno como que, no es que ya logró lo que quiere, pero comienza a ver el fruto de ese esfuerzo. Corre, está encaminado. Así es. Está encaminado. Venga, el carril de adentro, profesor. Claro. Venga, Elvin, tú sabes que el presidente Luis Abinader, a propósito de la semanal que realiza, ¿no?, con todos los medios, que ya cumple un año, cumplió un año ya, la semanal, ha sido noticia. La Lluya Abinader semanal. Sí. Ha sido noticia producto de un dime y direte que se ha armado con Diosdado Cabello, en Venezuela, que es el ministro del Interior y la policía venezolana. Entonces, recientemente, el presidente le había respondido a Diosdado Cabello, cuando le dijo que, hi, hi, yo te agarré una bajadita, y el presidente entonces le dijo que no importa que tengan petróleo, porque la economía dominicana es más fuerte. Ahora, Diosdado Cabello tuvo, para mí la frente, sería bueno que nosotros busquemos el corte, se lo voy a mandar a la producción para ponerlo, aunque sea, más adelante. Diosdado Cabello utilizó un epíterto muy fuerte en contra del presidente Luis Abinader, diciendo que lo están utilizando de tonto útil y hasta de estúpido, fue el término que utilizó, porque él entiende que la reacción del presidente responde como a un mandato del gobierno norteamericano. ¿Qué apreciación te merece eso? Bueno, honestamente, a mí no me gustan ese tipo de contradicciones ni de diatribas con ningún país, sobre todo un país como Venezuela, que al margen de que uno no esté de acuerdo con el tipo de gobierno que está gobernando allí, y de la forma en que lo está haciendo, es un país y un pueblo con el que la República Dominicana tiene lazos de amistad histórico de muchísimo tiempo. Es un pueblo hermano, en una época los dominicanos migrábamos allá, en la década de los 80, cuando Venezuela era una de las economías más ricas de Latinoamérica, y ahora están haciéndolo ellos. Pero al margen de eso, no es bueno entrar en ese tipo de diatribas, ni de controversias diplomáticas, porque no es necesario. Además, al final, ¿qué aporta? ¿Qué aporta el debate? No aporta nada, no nos aporta nada. Pero, evidentemente, una acción trae una reacción. Quien inició esta afrenta fue el señor Cabez, Diosdado, y después entonces el presidente le repostó porque era inevitable que él no se refiriera porque desde que la prensa lo viera le iba a preguntar, que en efecto fue lo que pasó. Pero siento que ya lo que ocurrió, vamos a decir, en un segundo round, ya sí fue innecesario desde mi óptica. O sea, si él volvió a hablar, no había necesidad de volver a responder, le remití al canciller que hablara, porque tampoco Diosdado el presidente de Venezuela, aunque uno sabe que es un hombre con mucho poder, pero tú no tienes por qué entrar en timidirete con un secundón, con un tipo que no es el presidente de Venezuela. Entonces, porque al final, vuelvo y repito, ¿a dónde nos va a llevar eso? Ya él no dijo a nosotros que le paguemos 350 millones de dólares, el presidente le dijo hoy que de que el PRM cogió el gobierno en el 2020 no le ha comprado un peso de petróleo a Venezuela, queriendo decir que él no le debía nada. Pero al final, las deudas de Estado tienen continuidad. O sea, si hay una deuda, hay una deuda. Yo hubiese sido el presidente, no me refiero ahora, si me voy a referir, digo, bueno, sí, se le deben 350 millones de dólares, pero después que yo gané, yo no le he comprado un peso de petróleo. Y punto. Sí, pero hubo una negociación de refidonza. De refidonza, donde queda un remanente. Pero al final, reitero, es un debate estéril, tú no buscas nada con ese tipo de discusiones. A mí no me gusta. Yo sé de la gente que si algo no me suma ni me aporta nada, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero al final, ellos sabrán lo que hacen. Elvin, darte la bienvenida, primeramente, hermano. Mucho tiempo sabiendo de ti. Yo quiero hacerle una pregunta al ciudadano dominicano. Recientemente, el viernes pasado, estuvo aquí el secretario de Estados Unidos. Y en una rueda de prensa, conjuntamente con el presidente de Luis Abinader, este le decía al secretario de Estado, en sus observaciones, que la República Dominicana tiene en su haber, en las escuelas públicas, una matrícula de 145 mil infantes haitianos, descendientes de haitianos inmigrantes ilegales. Y que también, algo más, para mí, peligroso, es que el 30% de los nacimientos son de inmigrantes ilegales haitianos. El lunes pasado, la Junta Central Electoral emitió un comunicado, y en ese comunicado decía, o sea, una observación que yo me pude percatar, que en 2012, las haitianas estaban pariendo 7200 nacimientos, o niños haitianos. Al año. Al año. Y en el 12 años después, esa cantidad era 29900. ¿Qué opinión le merece esa situación al dominicano Elvin Castillo? Bueno, ese es un tema que todo dominicano, viva o no viva aquí, siempre le va a mover los cimientos más profundos de su corazón, porque no hay una cosa que mueva más a un ciudadano de cualquier parte del mundo que su nacionalidad, su identidad, sus países. Aquí es donde nosotros nacimos, aquí es donde nosotros crecimos, y conocemos la historia nuestra, que es una de las historias más bellas que yo pueda conocer. Toda la sangre, el sudor, el sacrificio que se ha dejado para construir lo que hoy nosotros disfrutamos. Mucha gente no lo ve ni lo valora, porque usted no valora lo que usted nunca ha necesitado. Por ejemplo, la gente hoy en día no valora la democracia que nosotros tenemos, pero no la valora, porque la mayoría de gente que vive hoy no vivió momentos de dictadura, no vivió la revolución de abril, no vivió la guerra de restauración, no vivió todas esas epopeyas históricas que se libraron en este país para lograr lo que nosotros tenemos. Entonces, como mucha gente no sabe lo que es vivir en dictadura, por eso no valora lo que tiene. Ahora, si tú haces un análisis de la región de Latinoamérica completa, incluyendo América Central, América del Sur, y con excepción de América del Norte, porque ya esas son las potencias del país, pero señores, República Dominicana es la democracia más sólida que hay en el continente americano, del 61 para acá. No ha habido golpe de Estado, no ha habido problema, ha habido una estabilidad, ha habido un crecimiento, ha habido, o sea, nosotros somos referentes en muchísimos aspectos. Entonces, el nivel de desarrollo que nosotros hemos tenido, nosotros no podemos permitir que ni Estados Unidos, ni ninguna potencia, venga a trazarnos a nosotros, pautas, sobre nuestra soberanía, cuando nadie lo hace con ellos, ni con ningún país. Entonces, al final, yo te voy a decir algo, es verdad que hay un tema de derechos humanos, porque uno no puede ser indolente. Ahora, nosotros no somos los que creamos los problemas que hay en Haití. Nosotros no tenemos nada que ver con Haití. Fíjate cómo, por error, el otro día un topógrafo cursó un metro, y mira cómo lo trataron, un dominicano. Ah, para que tú veas cómo se respetan, el cristiano. Aquí es que no lo respetamos. Nosotros no tenemos la libertad de decidir sobre nuestra soberanía, y eso ocurre también, porque hay que decir las cosas como son. Todos los gobiernos de este país, sobre todo los de los últimos tiempos, son corresponsables de lo que está pasando. Ahora, este gobierno, este gobierno sobre todo, tiene una responsabilidad remarcada, porque el gobierno ha cogido una cantidad de dinero prestado, y todo el mundo sabe, aunque no lo digan, que a medida que usted coge prestado, esos países que son que prestan el dinero, te doblegan el brazo con las agendas que ellos te quieren imponer. La agenda migratoria, la agenda LGTB, la agenda... O sea, usted coge el cuarto, usted tiene que hacer lo que yo diga. Y eso es así, aunque lo nieguen. El que paga manda. El que paga manda. Entonces, al final, eso no tiene entrampado, y además de que eso no tiene entrampado, el gobierno está repleto de pro haitianos, en posiciones claves. O sea, Pavel Iza, Wilfredo Lozano, el canciller, Miyagi, la del censo, o sea, la misma Faride, Carlos Pimentel, o sea, toda esa gente, imagínate tú, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es un pro haitiano. El que hace los estudios, los informes, el que distribuye los recursos, la vaina. Nosotros estamos en una situación sumamente compleja. Entonces, al final, yo solo le digo a la gente una cosa, cuando este pueblo se ha unido, por la causa que sea, nos unimos una vez por los Haitíes. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Nos unimos una vez por el 4%. Por el 4%. Después de un momento, aunque después terminó politizándose, pero la Marcha Verde en inicio, fue un movimiento social muy bonito. Sí. Cada vez que el pueblo se ha unido en torno a una causa, se ha logrado el objetivo, cuando la gente se moviliza. Entonces, la única manera en la que todos los políticos, porque mira una cosa, así como yo le digo a ustedes que este gobierno está lleno de pro haitianos y que son partes fundamentales en ese desorden, los partidos de oposición también. Tú has oído al PLD o tú has oído a la fuerza del pueblo referirse a ese tema. No lo hablan. Y no lo hablan porque ellos también tienen el mismo condicionamiento de los organismos internacionales, multilaterales. Es como lo mismo que acaba de pasar con la vaina de Venezuela. ¿Tú no viste el disparate de comunicado que sacó el PLD? Porque no se quiere referir, porque no puede fijar posición. Porque ellos también y leoné manejándose. No, que yo tenía que observar. Usted no tenía que observar nada porque usted sabía que ahí no había condiciones mínimas de que eso fuera un proceso democrático. Lo era obligado. ¿Tú ves? Entonces, al final, ese es un tema muy delicado que yo creo que solo el pueblo dominicano, el pueblo, la gente llana, la gente común, vamos a tener los comunicadores, los influenciadores, alguna gente que siempre ha estado preocupada como los vinchos y otra gente va a tener que organizarse de una manera u otra para movilizar a la gente. Porque cuando la gente se moviliza, es la única forma en la que los políticos entienden que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Bueno, Ervin, mira, a 24 días aproximadamente del nuevo mandato del presidente Luis Abinader, no han cesado los escándalos, el gobierno se ve patas arriba y tiene unos 17 presidenciables aproximadamente. Eso no se sabe dónde va a parar. ¿Qué crees tú que pueda hacer el presidente Luis Abinader con todos estos precandidatos que tiene, que incluso en el fin de semana hubo uno que arreció con publicidad y cosas que se ven que son pagas, que no da ni pata en una junta de vecina? Bueno, mira, lo primero que hay que decir que tú dices que puede hacer el presidente, el presidente puede hacer muy poco. El presidente puede hacer muy poco porque el que propició que se armara ese desorden a destiempo fue él al decir tan rápido que no iba. Eso no era necesario. Entonces, eso ha desatado una carrera lógica porque el que siente, por ejemplo, que está un poco rezagado porque no se había dedicado a construir su figura, su imagen, su posicionamiento, tiene que hacerlo. Y al final, yo te voy a decir una cosa, de esos 23 precandidatos que tú dices que puede haber en el PRM, en el PRM solo hay cinco figuras con posibilidades reales de competir. Menciona. Es un proceso interno. Menciona. Esas cinco personas son Wellington Arnault, Yayo Sanlo Batón, David Collado Carolina y Guido. ¿Ese es el orden o fue simplemente que lo dijiste así? No importa el orden. No, pues yo te digo el orden, el orden el que, no el que yo creo, sino partiendo de lo que yo estoy viendo, de lo que yo olfateo, de lo que yo veo, de lo que yo escucho. David y Carolina, que son los que todo el mundo dice que tienen ventaja, tienen ventaja porque ellos los dos han trabajado un producto de marca. Ellos se han mercadeado mejor, ellos han hecho un esfuerzo hacia afuera. Están mejor posicionados, la gente lo percibe como un gerente eficiente. En el caso de David, a Carolina la gente lo que dice, no, es que es papá, es que es papá, es que la estructura es papá. Sin embargo, ellos los dos tienen dos debilidades fundamentales para mí. Primero, David no ha hecho estructura en el PRM, no ha hecho vida en el PRM, o sea, David no lo asimila al partido, a tal punto que él, por ejemplo, no estuvo en el equipo de campaña del presidente de la reelección. O sea, David no va al partido, David no hace vida con la dirigencia del partido. Entonces, al final, ¿cómo es que tú quieres ser candidato de un partido en el que tú no has logrado cohesionar esa popularidad o simpatía o conocimiento que tú tienes hacia afuera? No lo has logrado compenetrar hacia adentro, por ejemplo, no un tipo de estarte nombrando dirigente en donde él está, en turismo, no te le da contrato a ningún ingeniero que pueda apoyarlo mañana, o sea, todo es muy hacia afuera. Entonces, al final, para mí, ese es el principal talón de Aquiles, en el caso de Carolina, todo es su papá, pero hermana, si usted va a ser la candidata, usted tiene que asumir compromiso usted con la gente, con los dirigentes, entonces, todo lo de ella es con su papá, todo lo de ella es con su papá. Si Dios lo libre, al don le pasa algo, ella está complicada, pero además de eso, además de eso, todavía ella no ha comenzado a trabajar un proyecto propio porque la gente la menciona, pero es que ella depende de la sombra de su papá. Usted tiene usted que asume un compromiso, yo soy la candidata, esas son mis posturas, estas son mis posiciones. Entonces, por ejemplo, Elvin, vamos a una pausita ahí, para que nos continúe con los tres que fallan. Y después de esta pausa continuamos ahí con esa respuesta para que continúe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!